En el día de la fecha hemos presentado una denuncia penal que es mucho más grave que el amparo, que apunta a lo mismo a la declaración de inulidad de todo lo actuado por un consejo liberante trucho, írgito, absolutamente inexistente, por falta de jurisdicción y de competencia, todo un invento del gobierno, utilizando a las concejales que aparecen como nuevas funcionarias del consejo, por sedición, usurpación de funciones de título y abuso de autoridad, en contra del ministro de Gobierno, contador Miranda, en contra de la ministra de Seguridad de la provincia, Fabiola Gutiérrez, y en contra de los señores Nora Patricia Fernández, María Isabel González, Eliana Elizabeth Moreira y Eduardo Adrián Olveira, pretendidos concejales en ejercicio en este momento. Esa denuncia penal, por los delitos que señalo, sedición, usurpación de funciones de título, se presentó hoy alrededor de las 11 de la mañana en la Fiscalía General para que sea girada al fiscal de instrucción que debe entender en esta denuncia. En esta denuncia estamos pidiendo medidas cautelares, que se tomen testimonios, que se visualice una grabación que tenemos del acto de sedición, es una figura penal, está prevista en el Código Penal cuando se desestabilizan las instituciones, es algo menos grave que un golpe de Estado. Acá hubo un mini golpe de Estado institucional para desestabilizar al Consejo Deliberante legítimo de los actos. Eso lo estamos señalando en la denuncia. Y donde no es ajeno al tema, el propio gobernador de la provincia. Porque todo se hizo, toda esta maniobra de desestabilización para encubrir delitos que había cometido el anterior intendente, Rafael César Olveira, cuando fue intendente y donde se lo acusa por un fraude a la administración comunal de más de 100 millones de pesos. El señor Olveira, presidente del Consejo, había impulsado esas denuncias. Y el gobierno no quiere que se impulsen esas denuncias. Quieren archivar esas denuncias en contra del anterior intendente. Por eso justamente lo quieren descabecer y desplazar al presidente del Consejo Deliberante legítimo, que es Carlos Rafael Olveira, que acá me acompaña y está conmigo presente. Sigue presidiendo legítima y legalmente el señor Olveira, Carlos, llamó a Carlos Olveira, estaba en yeseso entre el 13 y el 29 de septiembre. ¿Por qué estaba en yeseso? Porque había cuestiones de salubridad interna del edificio donde funcionaba el Consejo que impedían su funcionamiento. Ese decreto de yeseso firmado por Olveira fue notificado al Departamento Ejecutivo Municipal y a todos los concejales por nota con copia del decreto. Fue consentido ese decreto. Y justamente antes de que se reabra el Consejo, el día 29, viernes 29 de septiembre del 2023, cuando Olveira, legítimo presidente, comparece ante la sede para retomar sus funciones en el despacho del presidente, la policía de la provincia. Miren la monstruosidad que cometió el gobierno. La policía de la provincia enviada por el ministro de gobierno y la ministra de seguridad, que es un animal, manda a la policía para obstruir el funcionamiento autónomo del Consejo y la impiden ingresar. Y ahí se genera el conflicto. Y ahí se produce la sedición. ¿Qué puedo decir del ministro de gobierno que acata todas estas directivas absurdas? ¿Por qué acata? Porque el gobernador de la provincia está interesado, el señor Shaul Khalid, en impedir que el Consejo Deliberante de los Altos siga investigando los fraudes cometidos por el señor César Rafael Olveira. Donde está acreditado, está demostrado, por informes que el propio Departamento Ejecutivo Municipal envió al Consejo que cometió fraudes por más de 100 millones de pesos. No son poca cosa. No son bagatelas. Son cosas muy graves. Y esto evidencia que entre el gobernador de la provincia, el señor Shaul Khalid, y el ex intendente César Rafael Olveira, hay negocios turbios. Por eso en el Departamento de Santa Rosa se habla de que hay una sociedad que explota una gran finca en conjunto en el Departamento de Santa Rosa. Por eso lo protege. Y ya el señor Rafael Olveira venía con denuncia de una empresa privada por fraudes que la mandó a la quiebra cuando era administrador de las empresas. Y no obstante eso, se lo designa. Miren la gravedad del tema. Se lo designa asesor de gabinete o asesor del gobierno. ¿Qué es esto? El gobernador está para cubrir a la caterva de bandidos que salen de la función pública por cometer delitos y los acomoden el gobierno con cargo de asesores. Ese es el gobernador que tenemos. Y esos son los ministros. Los ministros lacayo de semejante personaje que dio la orden para que le impidan ingresar al Consejo de la Día Alta al señor Olveira y dar un golpe de mano, un golpe de Estado institucional.